¿Te echaste el agua aquí, mujer? Sí, ahí va todo, yo no sé qué, porque lo que dices comer, no, mamón, este... A ver, te llevo todavía calentito el platanito. A ver, amor, por eso me voy ya para ver qué tal, entonces. Va, pójame, cuérdate mucho. Sí, mi amor, igual tú, este, ahí lavas mi ropa, porque creo que un día de esto voy a salir más, así, más formal. Es que hubiera una boda, se casaleve, que es de los Unidos, sí, por fin se decidió casarse. Ay, qué bueno, que me alegra, de verdad. No, y yo es que le digo, ya era el tiempo, le digo yo, ya era el tiempo, que se amarrara, ¿verdad? Cabal, cabal, este, bueno, amor, te dejo, feliz navidad, amor. Bueno, gracias. Y entonces, hermanito, a buscarte, iba, loco. ¿Y qué pasó, men? Lo que pasa es que mi tía, vos, se puso ahí y ya sabes cómo es ella. Ah, la verdad, eso. Demasiado, entonces. ¿Ya su maestro, sinceramente, la habías mandado aquí? Yo mejor me vine ahí a la casa, vos. ¿Qué, qué, qué, qué familia, madre? No, pero. ¿Y qué? ¿Ya no tenés dónde vivir? No, sí, por eso ni dónde vos, hombre. No, o sea, que yo. Ay, bien, hermano. Por los problemas con ella, vos, antes que vaya a pasar otra cosa. Ya ves cómo le agarra el ataque al corazón y después van a decir que por mi culpa. También la rabia se le da a el tera vez. No, pero, mira, hagamos algo. En la casa es un cuarto solo, fíjate, porque es algo grande. Si vos tenés cómodo estando ahí, pues, vamos a la casa. Vamos, pues, porque sí, me urge. Vamos, pues, ya que yo todavía hay un tiempo. Vamos, pues, más que me quedé sin chamba, tal vez me consigue una chamba, ojo. Ah, mira, Leper, Leper González, ¿te lo puedo decir? Él tiene de bajar y subir cuero. Ah, ya, pero ahí es bien poquito de trabajo, ojo. Ah, ya, ya, ya. Venga, por acá, hermano. Este, mira, a ver. ¡Mujer! Hola. Amor, es que vení. Eh, Julio. ¿Por qué te regresaste? Ah, mucho gusto, digo, mucho gusto. Mi hermano. El hermano. ¿Un gusto es el hermano? Nada, mira, resulta que me lo encuentro en el trabajo, de allí, cuando iba para el trabajo. Sí. Y resulta que él se ha quedado sin dónde vivir ahorita, pues, y sin trabajo. Entonces, yo le digo a que se quede para unos 10 metros aquí, hombre. Si no hay problema, mujer. Sí. Sí, es solo que, pues, aquí que nos ayude para mientras no hay problema. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Allá atrás hay un de rajaleña, un de picareña. ¿Quieres que le arregle allá atrás, entonces? Miren, si te puedes... El escaroleña de atrás. ¿Mm? El escaroleña de atrás. Sí, porque hay que hacer zanja para cuando llueva, no se empose. Sí, ahí le voy a abrir la zanja, entonces. ¿Va? Ay, la abre bien. Este, me voy muy bien. Este, amigo Ayunco. Va, pues. Ay, cuando venga yo, también me tiene bien. Pase, Adela. Permiso. Fíjese que aquí se me ha arreglado el gorro. Ay, ya, de veras, Juan. Ajá. ¿Usted lo ha quitado? No, este, Wilfredo. Se ve que el que lo ha quitado no puede. No, Wilfredo, pues, lo que pasa es que como esa cosa no le agarraba, dice, y se le ha quebrado ahí. ¿Esto no le agarraba? Si no le agarraba, pues, no tocaba bien esa cosa. Ya no soca, ya. O sea, y poquito le hace, quizás, por eso. Sí, y como él casi no tiene cuerpo, usted como que es más Beto, ¿verdad? No es hijo del mismo papá. Bien. No, me refiero, ¿verdad? Porque, ¿quién es? No, Beto es el otro. Son hermanas de la misma mamá, ¿verdad? Pero ya son distintos papás. No, pero sí, el mismo papá, pero Beto es el otro. ¿Y por qué es usted bien grande y él no? Ah, es que a él poquito echaron cuando lo hicieron. Sí. Viste bien, es bien como bien atractivo. Este, tiene aquí su barbita así bien sexy. Ah, sí. Su cabello recortado así, tipo varonil. Sí, cabal. Ajá. Sus manitas así, este, bien suaves, sus uñas, bien cuidaditas, ¿verdad? Ah, sí, es como yo en oficina trabajo por eso. Ajá. ¿Y de qué trabaja en oficina? Ah, pues yo soy secretario general de la república. Ajá. Ajá. Pero como ahorita están las elecciones, por eso mejor dejé de trabajar ahí. ¿Y por qué se ríe usted? No me cree, ¿verdad? No. ¿Sabe por qué me ríe? Ajá. Porque a mí, mi esposo me había dicho que usted arreglaba baños. Ajá. No, es que ese es el otro. Sí, usted se ha confundido. Ajá. ¿Y cuántos hermanos son? Somos cuatro. Cuatro. Ajá. Esto es unos peloncitos, pero es que ese es como algo así, no se ha salido como especial. Ajá. Ajá. No, pero si es especial no se burle de él. No, no, yo no me estoy burlando, o sea, pues, es nuestro hermano. Pues sí, lo importante es que es inteligente, ¿verdad? Y pues... ¿Quién él? No él, no. No, lo que yo le estoy diciendo es que usted está bien guapo, pues, o sea... No, pues... No se parece nada a mi marido, imagínense. Sí, yo creo que somos hermanos. Ajá. Y... No, y pues usted también está bien guapa. Ajá. Pues suerte tiene aquel que encontró una mujer bonita, bonita. Ay, sí, verdad, verdad. Que yo viera que yo no hallo, fíjate. ¿Y qué le parece si así, pues, hacemos un atolito o algo? Sí. No quiero pasar... ¿Antes que trabaje aquí? Sí. Ah, tengo que trabajar. Sí, pasemos. Sí, obvio, porque, pues, hay que trabajar para las tortillas. Sí, cabrón. Gracias. Gracias. Eh, ¿le gustó, verdad? Sí, hombre, demasiado bueno, prepara bien rico. Solo que solo semita mantengo por el momento. No, estáis viendo. Pero qué bueno semita tiene usted. Se me acabó el otro pan. Cuando venga él, pues, le voy a decir que vaya a trabajar. ¿Y a qué hora viene él de trabajar? No, hombre, viene casi como a las 7, viene llegando. Lo único, pues, que gana bien, ¿verdad? Y viene solo a dormir, ¿no? A veces solo a dormir. ¿Y a veces? No, pues, a veces, este... Pues, a veces, este... Pues, a veces hacemos comidita. Pero, a veces, hasta comida viene, ¿eh? Es que los patrones le dan comida ahí. Sí, está bien. O sea, que no tiene, como... Comunicación. Conexión, conexión con él. Casi no solo cuando se va, en la mañana. Un mañanero. Un mañanero. Un mañanero. Está bien. Así, pues, logramos pasar más tiempo juntos. Ah, sí, claro. Como, pues, aquí voy a estar viviendo unos cuantos días. Oh. Qué bueno. Entonces, sí, podemos pasar tiempo juntos. Sí, porque si uno, pues, ya, con alguien diferente uno tiene que platicar. Bueno, sus cositas y todas las cosas. Ya. Ajá. Y entonces él viene cansado. Sí, ya. No... Nada, ya. No hay nada de chiqui chiqui. Sí, de... De acomodar la cama. Ajá. La sábana, así, como que estirando, la que no queda. Sí, este... Y a Miri no le gustaría revivir esos tiempos. Ajá. La verdad que... Que sí, pero bueno. Ya. Porque uno se queda a medias. Y le gustaría revivirlas conmigo. Sí, claro. Me gustaría experimentar cosas nuevas. De verdad. Aprovechando que no está. No, pues, si quiere irme a ir a arreglar la cama, pues, vamos. No, pues, como dicen que a las siete de la noche viene, ¿verdad? Sí, ahorita, pues, podemos ir, entonces. Bien, monea. Vamos, que yo le ayudo a lo que le diga. Bien. Muy bien. ¿Estás? Sí, muy bien. Y sé fijarse de que... Me siento preocupada, porque me fui a hacer los exámenes. Me salió positivo. Sí. Sí. Y pues lo que yo temo bastante es que me han pasado un poco tiempo con Wilfredo y fui contigo con Marco. Pero y es que, o sea, pues estás insinuando que yo voy a ser el papá. Sí. Pero la prueba, o sea, no te dice aquí de quién es o qué. No, solo te dice si quieres positivos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé cómo hacerme, la verdad. Hola, amor. ¿De qué prueba estamos hablando? No, la de Alcotés. Sí. No, la verdad es que me fui a hacer una prueba de embarazo, pues, y estoy embarazada. Felicidad, de verdad. Yo le estoy contándole. Sí, ajá. Al que pueda ser el papá. No, o sea, porque es tu hermano, pues, y hay confianza. Sí, cabrón. Lucy, déjate de rodeos. ¿Sabes? Qué bajo. Qué bajo de los dos, pero más de ti. Porque tú eres mi mujer, Lucy. ¿Pero qué te pasa si solo le estoy contando? O sea... Sí, bro, tranquilizarte. Mire, déjense de cosas y qué male. Yo le di la confianza, hermano, y somos de la misma sangre. Pero bueno, ya sabes lo mejor. Y nada, Lucy, si es mío, qué bueno. Y si no, pues igual. Pero eso lo hablemos más después. Pero mientras tanto, los dos se me van de la casa, por favor, porque al igual... Es mejor que se vayan antes de que pase algo. Pero ¿qué te pasa? Vete por el bienestar tuyo. Mira, yo no te la voy a armar de problemas ni nada. Solo vete. Vive tu vida tranquila. Ojalá y ese bebé no esté bien y ahí veremos, ¿ok? O sea, que me vas a dejar embarazada, sabiendo que es tu hijo. ¿Estás segura que es mío? Pues claro que sí, es tuyo, no, pues. ¿Y estás segura que no te metiste con él? Ay, sí. ¿Saben qué? Váyanse. Váyanse. Por favor, en la casa. Eh, váyanse, por favor. ¡Váyanse, por favor! ¡Gracias!